Mi Cristo vino a salvarlo En un pesebre nació Al momento de nacer Ángeles lo anunció A unos pastores nocturnos Se les aparecieron con gran resplandos Y les dijo, no teman y desmayen Buenas noticias oirán Les ha nacido un salvador Vayan hoy mismo a Belén Allí lo verán junto a su madre En un pesebre nació Vayan hoy mismo a Belén Allí lo verán junto a su madre Así vino Jesucristo En un pesebre nació Gracias mi Padre Eterno Por tu gran misericordia Sentaste a tu unigénito Para salvar al mundo Estoy feliz y contenta Porque ella vive en mi corazón Gracias por la vida eterna Gracias por mi salvación Ahora y para siempre Vive en mi alma Y no en un pesebre Mi Cristo vino al mundo Y muy pronto volverá Ahora y para siempre Vive en mi alma Y no en un pesebre Mi Cristo vino al mundo Y muy pronto volverá Vaya 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 Y no en un pesebre Es fin Vaya Vaya CC por Antarctica Films Argentina